Muy especial para todos mis hermanos de la provincia, para todos los aliviados y los menos aliviados. Hola queridos hermanos, paz y bien para todos. Paz y bien aquí esta tarde radiante que nos alegra hoy el día. Hermanos reciban un afectuoso saludo y sobre todo un saludo cargado de mucha esperanza. Los saludos desde aquí, desde el Colegio Internacional San Antonio. Y yo desde la ciudad de San Fernando en Cádiz, en Andalucía, en España, donde vine a predicar los retiros espirituales de una parroquia. Y pues aquí nos cogió el estado de alerta y el confinamiento y aquí estamos. Yo me encuentro viviendo el confinamiento, esta cuarentena, junto a 15 hermanos más que conformamos esta fraternidad. Desde que yo llegué aquí, nunca yo creo que durante este año los 16 hermanos habían estado presentes al mismo tiempo. A todos durante la celebración que acabamos de terminar, del domingo de Pascua, los he tenido muy presentes en la Eucaristía. Seguramente han visto las tristes noticias que salen de aquí, de Italia, la difícil situación que está viviendo este pueblo. Esta es la séptima semana de cuarentena, octava, en algunas partes de Italia, la quinta semana en todo el territorio italiano y la cuarta en los territorios español y francés. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo de cuarentena que llevamos, a pesar de que las cifras de contagios pueden haberse desacelerado, siguen siendo miles diariamente y los muertos siguen siendo centenares en cada uno de esos países. A mis espaldas, algunos edificios de la ciudad de Roma, una Roma vacía, desolada, como no se veía desde hace varios siglos. Desde las azoteas de los edificios se pueden contemplar los ancianos, los ancianos que viven en la soledad de este momento, porque la pandemia ha desenmascarado realidades macabras del mundo. Ha desenmascarado igualmente nuestras propias fragilidades y debilidades, pero sobre todo ha hecho brotar los sentimientos más puros que nacen de nuestro corazón. El sentimiento de la fraternidad, el sentimiento de la solidaridad y sobre todo la capacidad de expresar nuestra necesidad, como lo dice San Francisco de Asís en La Regla. Un tiempo ciertamente marcado por una profunda humanidad, por un redescubrir lo que somos y por un darnos cuenta de que muchas cosas que creíamos muy importantes realmente no lo son y no valen la pena. Un tiempo para replantear nuestra fe, un tiempo que ha cambiado nuestras preguntas, ha cambiado nuestra pregunta del qué o del por qué al para qué. Que no nos preguntemos por qué suceden las cosas, sino que demos la respuesta para qué el Señor ha querido que esto nos sucediera, qué podemos hacer en este tiempo, sobre todo en este tiempo de pasión. Ha sido un tiempo para fortalecer la vida de oración. Se han implementado más momentos, más horas de oración en fraternidad. También ha sido un momento para dar la palabra, para donar la palabra y para donar el oído, para hablar y para escucharlos mutuamente. Por las normas y por las reglas hay menos personas en cada mesa y eso de una manera positiva ha dado mucho la palabra. Los momentos del comedor son más prolongados, momentos para compartir, para dialogar, para intercambiar. Yo me encuentro bien de salud, asimismo los 130 hermanos que habitamos esta casa, sin embargo hemos vivido situaciones tensionantes, como que algunos de ellos han manifestado los síntomas del coronavirus. Afortunadamente todos ellos han registrado negativo en las pruebas que se les han hecho. Yo estoy en una parroquia de personas sencillas, que en la misma dinámica en la que están las parroquias de nuestra provincia y todas las parroquias, la mayoría de la iglesia en ese momento, estamos reinventándonos de manera virtual, creando cosas que no sabíamos y que nos ha tocado aprender en estos días, transmisiones en vivo por YouTube, por Facebook, por Instagram, de tal manera que podamos llegar al mayor número de personas a través de los medios y que la gente sienta que está siendo acompañada por nosotros. El sacerdote, cura párroco de esa parroquia, que no se esperaba tener una visita durante tanto tiempo, me ha acogido con mucho cariño, con cariño fraterno y de la misma manera la comunidad, que a pesar de que todos no pueden acercarse, muchas personas se acercan para cuidar de nosotros y eso es un signo grande de la providencia. El ritmo de estudio ha ayudado para mitigar este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena. Ha sido bastante difícil, bastante complicado. Los profesores son profesores presenciales, no virtuales y las dos primeras semanas dejaron trabajo como si estuviéramos viviendo presencial. Fue complicado, fue difícil. Gracias a Dios ellos ya cayeron en la cuenta de eso y han adaptado un poco su metodología. Decirles que realmente nosotros somos mimados del Señor. Estamos disfrutando de este ambiente con ocasión para aprender muchas cosas, aprender a ser hermanos, para aprender también a disfrutar lo que el Señor nos da. Una casa grande donde estamos con mucha comodidad, donde nos podemos alimentar bien, descansar bien, corredores y jardines por donde podemos pasear y eso me ha hecho recordar que muchas de nuestras casas en la provincia son muy estrechas, que los frailes ahí tendrán que hacer un esfuerzo para ayudarse a soportar el encerramiento, pero también la oportunidad para crecer en fraternidad, en solidaridad, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que mi salud depende de los demás y la salud de los demás depende de la mía. Gracias por su cercanía, gracias por sus oraciones, gracias por sus mensajes y por sus llamadas. Les queremos decir que cuentan con nuestra oración, que cuentan con nuestra oración cotidiana y sobre todo con el deseo y la esperanza de que nos volveremos a ver. A pesar de la distancia, de la soledad, estos tiempos de crisis acrecientan en nosotros la certeza de ser amados, la certeza de tener hermanos, de haber recibido de parte de Dios un inmenso regalo que son ustedes. Dios les pague por su presencia y por ayudarnos y sostenernos. Nosotros hacemos también eso mismo con ustedes, nos ayudamos y sostenemos desde la oración y desde el cariño fraterno. Bueno hermanos, desde aquí, desde la ciudad llamada eterna, un saludo muy fraterno para todos. Que Dios los bendiga y que a todos los siga dando la fortaleza para este tiempo de pandemia, pero también este tiempo de oportunidad. Hermanos, me despido de todos ustedes deseándoles lo mejor para su vida y sobre todo deseándoles que el Espíritu del Señor y su santa operación se derrame sobre cada uno de ustedes para que puedan discernir este momento que viven y sobre todo para que puedan acompañar con gozo este pueblo que sufre y que sufre las consecuencias de este momento. Que aún en la madrugada del domingo, cuando todo está oscuro y todavía no podemos ver claramente el horizonte, nos llevemos la misma sorpresa que María Magdalena y nos encontremos alegremente al resucitado que camina entre nosotros. Y nos seguimos comunicando, nos seguimos viendo, aquí desde nuestra fraternidad los saludamos y nos acercamos y le manifestamos nuestra cercanía a todos ustedes. Paz y bien.